Hola, hola, ¿qué tal? ¿Alguien de ustedes ha durado más de 15 días sin lavarse el cabello? Yo sí, incluso he durado de 20 a 25 días sin lavarme el cabello. Yo sé que suena asqueroso al escuchar que no te lavas el cabello por más de 15 días, pero la verdad que vale la pena, ya que una de las mejores cosas al no lavar el cabello es acelerar el crecimiento. Y aparte de que acelera el crecimiento, el cabello tiene más forma, más definición. Si tu cabello es rizado, si tu cabello es lacio, mantiene lacio y mantiene los rizos. Y si eres de esas personas que no tiene el cabello lacio, ni tampoco tiene el cabello rizado, si no eres como yo que tiene el cabello ondulado, el cabello se va a definir mucho mejor el ondulado, como si estuvieras en mi rizado. Y si eres de las otras personitas que te gusta alaciar, rizar, planchar el cabello, el alaciado, el rizado, también te va a durar por mucho, mucho más tiempo, te va a quedar mucho más definido el rizado y el alaciado. Y esta técnica les va a servir especialmente para los que tienen el cuero cabelludo seco, así como el mío. Mi cuero cabelludo es bastante seco, bastante reseco. Y mi cabello es delgado, no es fino como otras personas que tienen el cabello súper fino, como si fuera de bebé. Mi cabello es bastante delgado y tiende a esponjarse muchísimo por lo mismo. Y especialmente se esponja porque yo me tiño demasiado el cabello, o sea que la cutícula de mi cabello queda completamente abierta. Y si eres de esas personas que tienen el cuero cabelludo muy graso, también les va a servir, ya que al momento de generar grasa en el cuero cabelludo, no es porque dejas que se acumule ahí la grasa en el cuero cabelludo, sino porque es exceso de limpieza. Muchas personas que tienen el cuero cabelludo graso piensan que es mejor lavarlo a diario para eliminar el exceso de grasa y no es así. Ya que al momento de lavar el cabello a diario, lo que haces es generar mucho, mucho más grasa, ya que aceleras la glándula sebácea en el cuero cabelludo. Se podría decir como que eliminas la protección del cuero cabelludo, ya que la glándula sebácea sirve como repelente, se podría decir. O sea que al momento de eliminar la grasa de tu cuero cabelludo, le quitas la protección, por así decirlo. Esa protección ayuda a mantener el cuero cabelludo humectado y por lo tanto ayuda a que el cabello se mantenga mucho más limpio, ya que no entran los factores externos como la contaminación, el humo y todo eso. No sé si se han dado cuenta que las personas que tienen el cuero cabelludo graso se lavan el cabello y al siguiente día amanecen igual con el cabello sucio y graso. Esto es por la contaminación del medio ambiente. Como el cuero cabelludo ya no tiene ese repelente, entonces se empieza a absorber toda esa suciedad del medio ambiente. Algo parecido pasa con el cuero cabelludo seco, ya que el cabello tiende a esponjarse mucho, mucho más. Y por lo mismo como al cabello le falta hidratación, le falta humectación, tiende a resecarse mucho más y a esponjarse. Esto hace que el cabello pierda humedad, por así decirlo. La falta de humedad en el cabello hace que se esponje y si tienes el cabello rizado hace que el rizo no quede definido. Al principio sí va a ser difícil no lavar el cabello a diario porque vas a sentir que el cuero cabelludo está completamente sucio. Pero poco a poco puedes ir aumentando los días, empezar con un día sí, un día no, un día sí, un día no. A la siguiente semana ya lavarlo cada dos días, a la siguiente semana lavarlo cada tres días y así sucesivamente. Hasta a completar máximo 10 a 15 días sin lavarlo. Al principio a mí me costó muchísimo trabajo hacer esta técnica, este procedimiento, ya que la verdad da mucha comezón el cuero cabelludo. Da demasiado comezón como si de verdad tuvieras el cuero cabelludo súper, súper sucio. Y sí, los primeros días vas a generar muchísima, muchísima grasa, pero al pasar de los días eso se va a ir regulando. Ya no vas a generar la misma grasa que generabas al inicio de esta técnica o de este procedimiento. El cuerpo es demasiado sabio que vas a ver hasta dónde va a regular la grasa de tu cuero cabelludo. También otra ventaja es que si te tiñes el cabello, el tinto te va a durar por mucho más tiempo. Yo llevo alrededor de 13 días sin lavarme el cabello. Mi cuero cabelludo se ve humectado, no se ve grasoso, grasoso, excesivo, de que pasa un ventarrón y se te queda la tierra pegada. No, al principio sí pasaba cualquier viento, pasaba por alguien que estuviera fumando y se me pegaba todo en el cuero cabelludo, pero ahorita ya no. Y la verdad que el cabello se siente muy suave. Está muy, muy diferente a comparación de muchos años atrás. Ahorita mi cabello está planchado y el planchado tiene 13 días. Está casi, casi intacto. Por aquí pues sí, ya se empieza a notarlo ondulado. Pero antes no me duraba ni el siguiente día el planchado. También otra cosa muy importante, si eres de las personas que te aplicas mascarillas en el cabello, o te aplicas tratamientos, la sensación de un cabello sedoso al momento de aplicar la mascarilla te va a durar por mucho más tiempo. Lo que sí les puedo recomendar es que no cepillen el cabello a diario, ya que como les digo, el cuero cabelludo empieza a generar una capita, como si fuera caspa. Entonces si tú pasas el cepillo pegado al cuero cabelludo así raspando, esa escamita, esa escarcha se va a soltar y va a ensuciar el cabello. Si tú te quieres cepillar el cabello, te recomiendo que lo cepilles sin tocar el cuero cabelludo, o sea, sin rasparlo así, sino simplemente pasarlo por encima. Y hablándoles un poco de recomendaciones y de lo que yo utilizo, les quiero mostrar un poco de mis cositas y lo que yo hago. En primer lugar, para no mojar el cabello, para que no toque el agua cada vez que me baño, me coloco una gorra de plástico, de esas de ducha, para que no se moje absolutamente nada. Y para cepillarlo utilizo un cepillo de cerdas, especialmente para el cabello húmedo, ya que este tipo de cepillo ayuda a que no se quiebre el cabello, a que no se enrede, se desliza súper, súper suave. Yo utilizo este cepillo de la marca Wet Brush. Es un cepillo especial para cabello húmedo, para desenredarlo, pero a mí me gusta utilizarlo también para cepillarlo cuando mi cabello está completamente seco. Es uno de los pocos cepillos que he probado y que me ha encantado. Y ya cuando llegue el momento de lavarme el cabello, utilizo un champú X. No importa la marca, simplemente que sea el champú, pero de preferencia que no contenga sulfato y que no contenga parabenos. Yo utilizo este champú simplemente, no sé, tal vez porque me gusta el olor y porque dice ahí que no tiene parabenos. Como les digo, el champú que utilicen no importa, simplemente que sirva para lavar el cabello. Y de vez en cuando me aplico un acondicionador. Este acondicionador sí me gusta porque es un acondicionador muy espeso. Su consistencia es como si te aplicaras una mascarilla. Aparte el olor del acondicionador te dura en el cabello. Ya sea que el cabello esté húmedo o el cabello esté completamente seco, te queda ese ligero aroma. Una vez que mi cabello está completamente limpio, me aplico un poco de aceite. Este aceite es de argan. Me gusta aplicarlo solamente en el cabello húmedo, ya que es un aceite muy grueso, muy espeso y al momento de aplicarlo en el cabello húmedo se distribuye mucho mejor. Y de vez en cuando, cuando siento mi cabello súper mega graso, eso me pasa cuando duro casi un mes sin lavarlo, utilizo este champú de limpieza profunda. Este champú lo aplico especialmente en el cuero cabelludo, ahí es donde me enfoco más. Y como su nombre lo dice, es un champú de limpieza profunda, o sea que va a eliminar los residuos que tenga el cuero cabelludo. Y este lo aplico de dos a tres veces, ya cuando siento mi cuero cabelludo completamente limpio. Este champú sí no les puedo decir que lo utilizo una vez al mes, una vez cada 15 días, ya que depende de cómo sienta mi cuero cabelludo. Y ya por último, lo que me hago una vez al mes, es exfoliar el cuero cabelludo. O sea, exfolio por completo el cuero cabelludo, como cuando exfolias tu cara. Por aquí en una tarjetita, les voy a dejar el enlace de cómo hacer su exfoliante para el cuero cabelludo. O aquí abajito en la descripción del video, les voy a dejar el enlace. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar aquí abajo, si alguien de ustedes ha hecho este procedimiento, esta técnica de no lavarse el cabello por cierta cantidad de tiempo. También comenten si les funcionó o no, o si les gustaría probarlo. Y también de pasadita no se les olvide reventar el botón de me gusta, ya que ahí me entero qué tipo de videos son los que les gusta y cuáles no. Y ya por último, recuerda que cuento con redes sociales, y en todas me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.